Bienvenida. Tenemos diez minutos para su exposición y alguna pregunta de los honorables miembros de esta comisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo soy María Batista. Soy actualmente defensora del pueblo adjunta desde el año 2013. Fui de las que tuvieron la dicha de poder trabajar en el defensor del pueblo desde esa fecha. Creamos la institución junto a la titular, nuestra defensora del pueblo, otra soy Martínez. Y realmente el defensor del pueblo es como un hijo de nosotros, porque si la ley y la constitución lo crearon, luego ustedes lo crearon en el 2013. Y es a nosotros que nos entregaron una resolución en las manos, sin tener una oficina donde llegar. Nosotros tuvimos que, sobre todo yo, que fue la que trabajé primeramente con la doctora, nos tocó sacar del RNC a la oficina, sacar el contrato energético, registrarlo en UNAPI. Todo lo que tuvo que hacer con el defensor del pueblo lo inició María Batista junto a la titular, porque algunos de los funcionarios se fueron sumando más adelante. Entonces, estoy preparada en el tema derechos fundamentales, con maestrías en el tema, derecho constitucional, derecho público, de la Pucamayma, de UNIVE, de Castilla-La Mancha, de la Complutense de Madrid. O sea, el tema que trabajamos en el defensor del pueblo, nosotros lo manejamos en su totalidad, gracias a Dios. O sea, que hemos podido darle al defensor del pueblo todo lo que el pueblo pudo necesitar. Ahora, ha habido situaciones en las que uno pudo llegar menos porque no soy la titular, yo soy una adjunta. Y como adjunta, tengo que sumarme al caballo, subir al caballo de lo que dice el titular. Y por eso hemos tenido que hacer, dentro del marco de lo que se dirige, la persona que dirige es la titular, gracias a Dios. Hemos hecho un trabajo encomiable y realmente por eso podemos venir a decirle a ustedes, yo soy María, quiero seguir a la institución y quiero decirles primeramente que en esta entrevista quiero que ustedes me tomen en cuenta para continuar como adjunta. Voy a declinar la titularidad porque, tal y como decía María ahorita, no creo que tenga el poder para salir titular. Entonces, yo prefiero trabajar todavía. Y el trabajo que nosotros venimos haciendo, contribuir a que la población dominicana tenga donde llegar el defensor del pueblo. ¿Y qué me motiva a seguir a mí en el defensor del pueblo? El defensor del pueblo, pienso yo y según lo que he vivido por la gente que trabajamos allá y la gente que llega donde María Batista, que me ve en el Talibán, que me ve en los programas de televisión y llega y todo el mundo llega. Y yo quiero ver a María Batista. Y alguna vez se le ponen un abogado y ellos nos dicen, no, doctora, yo quiero que aunque ese sea mi abogado, que usted analice el caso. Oiga la situación que me pasó a mí en la oficina y a mí me da hasta veras. Pero que ese es su abogado que le pusieron, no, 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 es que yo quiero que usted me haga el caso. Entonces, eso me motiva a mí a decirle, pero ¿qué va a pasar aquí cuando no hay una gente como María que le duele el pueblo? Que la gente cuando llega y habla conmigo siente que como que se entiende, hay una conexión en la institución conmigo. Entonces, eso ha pasado. Al manejar todos los temas que trabajamos, y a lo que no manejo, lo busco a la vuelta porque lo investigo, entonces me permite dar respuestas. Por ejemplo, ayer que llegue el caso, hemos trabajado, cuando comenzamos la gestión, María Batista, como éramos dos adjuntas solamente, no había personal, comenzamos entre cinco a diez personas. Y todas las reclamaciones que comenzaron a llegar las trabajábamos dos otras. Pero a mí me dieron una comunicación y le dijeron, mire, esto es, usted es la encargada del sector público. O sea, usted va a ser encargada de todo lo que tiene que ver con el gobierno central, todos los órganos del Estado. Ahí comenzó María Batista con los temas de seguridad social. Señora, el tema de seguridad social es un tema que yo me hice experta en el tema de seguridad social. Lo que tenía que ver con pensiones, con el ministro de Hacienda, el plan de reparto, el plan de capitalización individual. Todo lo que ustedes se puedan imaginar en ese tema, todas las cajas posibles, fue un boom a la oficina y eso tuve que enfrentarlo yo. Me pasaron meses que tenía hasta 100 y 150 expedientes en el escritorio con diversos temas. Entonces, eso me da un plus, una experiencia de decirle, por ejemplo, en cada caso que llegue, por aquí no me puedo ir, por aquí no me corresponde, pero le busco la vuelta. ¿Cuándo le busca María Batista la vuelta? Por ejemplo, el otro día fue un ciudadano con un caso. Era un viejito, un señor de 74 años. Cuando le dicen, como lógicamente la ley establece que a usted le corresponde salvaguardar los derechos fundamentales cuando lo violenta el poder público, el servidor, el funcionario, bueno, resulta que el señor no tenía una violación de un funcionario. Tenía una violación de un abogado que se le vendió al ciudadano que le rendió un apartamento y no le pagaba. El abogado de nosotros le contestó bien y le dice, no, nosotros no somos competentes. Aquí no se puede hacer nada porque eso es del juzgado de paz, que es la cuestión de alquiler. El señor dice, no, yo quiero ver una rubita que anda ahí, que esa es la que yo quiero ver que yo veo que resuelve todo. Yo, yo con molestia aparte, cuando yo voy donde el señor le pregunto y le digo, ¿qué es lo que le pasa, señor? No mire, doctora. Lo que pasa es que ese señor era mi abogado y ahora se combinó con el cliente y me traicionó y ahora no me paga la renta. Y mire las recetas, no tengo con qué pagar los medicamentos, no tengo con qué comprar comida. Y yo le digo, sí, es verdad, nosotros no nos corresponde eso legalmente, pero yo soy derechos humanos y la facultad del defensor del pueblo son enunciativas, no limitativas. Déjame hacer una llamada y vamos a ver qué sale. Hago la llamada y el abogado del otro lado le digo, mire, lo que usted hizo es una falta de ética. Por lo tanto, usted debe corregir la situación. Pero le habló el defensor del pueblo. Yo le digo, soy del defensor del pueblo. Si el abogado me salía diciendo que eso no me competía, pues tenía que decirle que era verdad. Pero yo dije, no, es verdad que no me competen, pero lo que usted está haciendo no está bien, yo puedo someterle a colegio de abogados. ¿Qué pasó? El abogado fue receptivo, vino a mi oficina, le pagó al ciudadano la renta que le debían y a partir de ese día más nunca vuelve el ciudadano a quejarse de que no le pagan. Entonces, el defensor del pueblo hizo una labor de intermediación y resolvió el problema. Y por eso nosotros tenemos que decir, hacemos lo que nos toca y a lo que no nos toca le buscamos la vuelta. Porque lo que hacemos allá es resolver los problemas, o por lo menos tratar. Hay situaciones, claro, en que no siempre vamos a poder resolver todo, porque evidentemente no somos una vida mágica. Pero, por ejemplo, los diputados que aquí decía un presidente esta mañana, el defensor del pueblo debe trabajar con los diputados. Yo dije, sí. Yo trabajé con los diputados Tobías Crespo, otros tres diputados en comisión para que no desalojara una comunidad en el Mirador de los Girasoles. Ese Mirador de los Girasoles, ustedes vieron en mi expediente, me dio un reconocimiento por mi trabajo como defensora de los derechos humanos, pero no fue por carita bonita, ni fea. Fue porque yo me fui allá y enfrenté al abogado del Estado y enfrenté a la policía y le dije, usted se equivocó. Usted está disfrazando la resolución diciendo que son 10 personas cuando es una comunidad de 650 familias. Para ser defensor del pueblo, y tener que ser defensor del pueblo, aparte de la preparación académica, usted tiene que tener carácter también, seriedad, responsabilidad. ¿O usted cree que a uno no le tocan los intereses y las cositas? Mira, doctora, que eso es el fulano. Oye, que me importa, eso no me importa. Lo que a mí me importa es el derecho, esa violación a ese ser humano que me necesita en ese momento, que está impotente. Y República Dominicana, eso me está regalando el opuesto a la gente, porque fulano es hijo de fulano y miembro de fulanito. No, señor. El que está trabajando, lo que se hace es que se le debe reconocer su trabajo y dejarlo que trabaje y que ayude. Con el currículo que ustedes vieron, que tiene María Batista, no tiene que mendigar un empleo en ningún sitio. Tiene una preparación. Cuando yo entré al defensor del pueblo, era asesora de una compañía de Suiza. De Suiza. Y entré con una jipeta del año y la puse al servicio del defensor del pueblo, que me deborató y no me pagaron ni lo que se dañó. Porque lo que yo quería era ayudar a la gente. Es una cuestión de vocación. O sea, yo no estoy buscando empleo. Yo lo que quiero es ayudar, porque yo sé que todavía el pueblo me necesita. Ustedes dicen, no sé si ustedes no han vivido eso, que ustedes sienten, pero todavía yo puedo dar más. Puedo dar más, puedo ser más útil. Entonces, porque hay que buscar, como yo digo en el eslogan, porque hay que buscar afuera lo que tenemos dentro. María Batista, y voy a aspirar a seguir siendo adjunta, porque todavía puedo trabajar seis años más por la gente, si ustedes me lo permiten. Y quiero aprovechar para agradecer al Congreso Nacional, que nos nombró en el 2013, porque siendo los primeros, las primeras autoridades, fue un reconocimiento. Nosotros competimos con 144 personas y nosotros ganamos esa contienda. Y eso no cualquier cosa. Y se compitió con gente de mucho tupé, como dicen en el ego dominicano. Y nosotros ganamos. Entonces, nosotros lo que tenemos en el defensor es una experiencia adquirida, unos conocimientos adquiridos, porque la misma práctica estaba enseñando. Y no queremos poner todavía a disposición de ustedes, a disposición del pueblo, a disposición de la gente, especialmente los más vulnerables, porque hay mucha gente indefensa en este país. En el caso de María Batista, ¿qué propone María, por ejemplo, para seguir en el defensor del pueblo? Bueno, yo pienso que el defensor del pueblo hay que ponerlo a nivel nacional. Como todo el mundo está coincidiendo en eso, sí. Pero el defensor del pueblo ya tiene contratada 14 oficinas para designar ahora de aquí al primer semestre del año que viene. Aquí tenemos pagadas ya 14 oficinas. O sea, nosotros lo estamos inventando. El dinero está ahí en el PNUD, en un acuerdo que se hizo. Nosotros estamos claros que hay que ponerlo a nivel nacional. Entonces, ¿qué plantea María Batista? Que se ejecute el acuerdo, que se compren las oficinas y se pongan a Santiago inmediatamente, que estamos yendo al interior del país arriesgando nuestra vida. Yo estuve ayer, antes de ayer, desde el viernes, en la región nordeste, trabajando en promoción del defensor del pueblo, con todos los síndicos desde el Aguacate, Guajaguao, en la provincia de Duarte, en Villarriba, en Samaná, en Las Terreras, visitando todas estas instituciones y visitándolas a su casa, los alcaldes, para llevarle material del defensor, para darle a conocer la institución. Porque en el defensor del pueblo no tenemos cargo. Nosotros somos unos empleados del pueblo. Es una concepción clara. Ustedes van a mi oficina y nosotros hoy vamos a tratarlo como lo que son, personas que merecen atención. María. Muy bien. Los diputados, tú lo convenciste, porque ninguno, no veo que me levantaron las manos para preguntas. Y el tiempo, y el tiempo se terminó. No sé, yo pienso que... Tú lo dijiste todo, incluso hasta las preguntas que nosotros íbamos a hacer. Miren, la voy a hacer antes de yo ir. Muchas gracias por participar y te deseamos éxito. Yo quería decirle que antes de irme, que lo bueno no se cambia. Y el que quiere trabajar, hay que dar la oportunidad. Es un eslogan de Máximo Castro Siberio. María, ¿qué tú pretendes? ¿Que yo vote otra vez por ti? Claro que sí. Yo le dije a usted que lo bueno no se cambia. Usted va a poner a inventar con el que sabe. Pues ya, si uno está allá adentro, algo tiene que... Bien. Muchas gracias por participar.